oye mira bien observa bien este vídeo observa bien este vídeo la vaca está trabando por qué llevate al sopón que caliente está esto aquí calentísimo por cierto la claudia es a la misión de hacerla y este dueño chistín por ello tiene pues dios guarde ya echaron todas las verduras mira qué animal más contagioso qué chucha seca más contagiosa saliste pero las gallinas ahí están sopón de gallina vamos a llevar un sopón aquí en este ambiente riquísimo día lunes día de campo qué pasó chucha saca no te tomes ahí armana la guarda cae no acá rica esa sopomba buen sopomba clavo y sopón del indio no pero el indio le dicen indio porque por apodo pero él es chele el alcalde sí yo creo que cuando lo conozca se va a enamorar de él ya va a ver el juez lo va a conocer eso se llama saboyines qué rico va a quedar esto delicioso se echa solo por gente de que de que sí sabe cocinar así se echa, o sea, o sea, o sea, o sea, hello o sea, hello pues si vos hermana la guarda vas a competir en el juego hermana la guarda depende de que sea de que va a ser pues nada de sacar la manzana del agua pues si alcanza la leña para asarlas, para asarlas es que por las brasitas se asa ah, bueno riquísimo no va a faltar que echarle a Miki después ah, falta que le echen a Miki ah, los vipianes, entonces ¿por qué está tan aburrida usted, Lucita? ¿ah? ¿por qué está tan aburrida? mmm ¿cómo va a apagar si apago ahí arriba? ¡oh! ¿qué, qué, qué, al qué? ir al baño quieren, pero yo le digo que dice que se paga y le digo cómo van a apagar si apagamos ahí arriba no, es de que viene todo el combo incluido, Milena cocinada, cocinada, piscina, todo, todo mirá, mirá, mira, 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 mira mirá, mirá, mirá mirá, mirá mirá, mirá mirá diga las diáteres cómo están ahí voy a tener la cuenta juntos para quedar ¿sí? ¿será que sí? no, pero con primo no puede ah, sí, pues, ¿son primo? ¡ah, pero como agarró la carrera en cualquier cogemente, pues! ¡sí! Amor, ¿cuándo vamos a ir a pasar las luces mías? Al río. Al río no, mi hija. No, 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 no sea así. Ya le voy a guardar como mil dólares para eso. Ah, ¿a México vamos a ir para allá? ¿Vamos a ir a México? Algún día. ¿Cuándo vamos a ir a México? Algún día. ¿Quieres ir a conocer México? Sí. Yo te voy a llevar a conocer a México ya. ¿Por todo el tren lo vamos a ir? Ajá. ¿De verdad? ¿En el tren lo vamos a ir para allá? Para que me deje perdida por allá. Ajá. No, ¿de verdad? ¿Cuándo vamos a ir a México? ¿Quieres contratarme para masajes? Aquí estamos. ¿Cuándo? Cuando no sé. Depende de hijo Pepito. ¿Depende de qué? Ajá. ¿De que todo nos salga bien? Sí. ¿Pero queréis ir a conocer México? Sí, me encantaría ir. Ah, va. Yo te voy a llevar entonces a conocer. Yo te voy a ir a conocer otro país. Yo te voy a llevar a conocer. Yo te voy a llevar a conocer el Salvador. Yo te voy a llevar a conocer nuestro nacionalidad. Pero es bueno ir a conocer otro país. Vamos a ir a conocer otro país. Ok. Pero yo no te voy a llevar yo porque pues sí. Ajá. Bueno, y también le tenemos el modelaje. En la pasareña. En la pasareña. Le tenemos a la número uno. ¿En la pasareña? ¿En la pasareña? ¿En la pasareña? Ah, de veras ese modelaje. Ajá, cabal. Ahí es. Le es bastante porque solo para las mujeres son. Por las mujeres. Aquel es este. Metete dentro del agua. Allá está Romney Figueroa, a ver. Ah, sí. Nuestra belleza canina. Jajajaja. 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 No, no. Vaya. Otra. 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 Milena te toca. Vaya. Vaya. Vaya tibaca. Le toca ir a posar allá. El callo le toca. ¿Cómo? ¿Cómo es que le dijo? Jajajaja. El callo le toca. El callo me toca dijo yo cuarte. Jajaja. No diga eso. Jajaja. No diga eso. No diga eso. No diga eso. Vaya Milena te toca ir a posar allá. Vamos a chistir a la posa. Vamos a... Este es... Vamos a la posa y nosotros. Este es el sartame de Miss Gorditas. Vamos, vamos, vamos. Vamos. Mira todo el lado de la cara. ¿Ah? ¡Oi! 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 Vamos, ¿verdad? Dale pues Tía Vaca. Tía Vaca. Tía Vaca. Vaya a modelarles pues. Vamos. 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 No se van a llevar chistín pues. Chistín vamos. Vamos. Vaya a modelar. Oye, ya tomas las fotos nosotros del sartamen de ballena. Ajá. Mis vaquitas. Ajá. Ajá. Mis cabritas. Ajá. Ajá. ¿Han? Deja... Dejaste sola Chile Güellio ¿Qué puede vaquita? Dale pues Modelo vaca ven pa'ca ¿Qué pasa? No es nadie Dale Cuando veo que iba allá ¡Voy! ¡Ven! 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 No de verdad con la luz y todo para allá Así ve ¡Ven! ¡Ven! Dale pues ¿Vos podés pa'ca? Vos brillando allá también deja de paja Se te van a reparar los cascos pa'ca Vaya ahí está la vaca Vaya acompáñala tía Tía Lucita ¡No te vayan a reparar los cascos pa'ca! ¡Ahí están mis pelotas! La pelota Te dije que se te iban a reparar los cascos ¡Fueraz! 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 ¡Saliste de ahí! Que ahí va el tiburón ¡Ahí va el camarada! ¡Rescapaste! ¡Dice! ¡Dale Pueblesita! vas a sacar la gallina ya que rico ese sopa va que no tenia molleja eso y hígado también yo voy a cargar una molleja uy se cayó Miki esperate ya a ver ya ahorita que venga ya vamos a ver que es lo que está pasando yo creo que vamos a cancelar esa boda y quien dejaba haciendo con el maestro de las hamacas para donde? me dijeron que con el maestro de las hamacas había ido así se llaman hoy las hamacas y el maestro de las hamacas cuidado 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 que aquí los voy a herver a los dos en la cacerola afilame bien ese cuchillo por si viene ese maestro otra vez ahí esta la gallinota estas van a ir asadas se calentó la galcomanía se calentó el Miki Mau se calentó Miki no, 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 no la molleja es mía la madre es mía la madre es mía la madre es mía la madre es mía ah pues ah pues ahí está ahí está ahí está comételo gran rollo monte que le echaron la madre es mía eso te me demora qué pasó que se me demora que pasó una molleja una molleja si con dos te comes una voz y la da una a ella que en otra parte le dicen cotera y yo le voy a comer las dos madres la madre es mía la madre es mía la madre va a dar también a mí también ha chistén es malo si, si, la reto es que acabo de eso ahorita si, si el caliente no se ¿que se ve? ajá, cabal y yo nunca tengo que pagar pues si yo quiero yo quiero hambre, tengo comida ya está para bajarla no, espera que le voy echando le vas echando, ajá hasta que jalando bien la verdura así de que te falta todavía gran mujer el que anda por todo eso y ninguna mirá, todos están tozando tortillas se le calentó el mickey jólala Isabel nos hizo falta aquí por los niños que van a la escuela pero si estamos ahí de que Isabel cada vez que pueda grabar con nosotros de media a bajo va a salir con nosotros ¿verdad que sí? ya es parte del combo de aquí de Aventuras con Marlene ajá pero si tú estás las tortillas ahorita antes de todo se van a heladar ya con este el sopón ¿por qué ya vamos a hacer el sopón? ¿cuántas vas a comer ahí Lucita? veo muy poquitas voy a comer nada más solo unas 5 5 voy a comer para que logren las demás pero Lucita si no nos van a lograr las demás para que logren una cada una aunque sea a esto sí hay que darle de hartar bastante porque está toda chucha saca esto sí hay que tener que comer bastante tetas de Ocuarte si lo como no me vas a comer no me vas a comer a José y a mi papá saca mi cuerpo así está bonito no como el de la Milena mira yo prefiero ser gordita con mantequita que se le dé más sabor a la manteca que a los huecos mamayita si tuvieras que una gallina toda seca no sirve y con gordura que es riquísima papá pero gallinas no chuchas secas mira una vaca gorda el sabor de la vaca gorda es más rico que el de los chuchos secos camarada ya te has comido algún chucho seco ya te has comido algún chucho seco así de verdad si hay bajón hay bajón aquí ahorita hay bajón hay hambruna hay hambruna ¿por qué está armando la gorda? y después la caliña la caliña como dijo la claudia hierba mira de verdad y que la gallina está bien gorda chiva ya chistín ya le está rumbando a la manzana no dijo otra palabra las manzanas van pa'l reto va a acabar ¿cómo fue? la vaca la vaca ¿cómo fue? la vaca no lo dijo así callate pues la malaca dijo no ¿cómo lo dijo así? como haya dicho como haya dicho la teta bueno el reto vamos a almorzar y después lo vamos a ir a hacer un reto ya verdad ya un juego bueno la sopita bien rica la sopita bien rica aquí en jacobal este en el próximo video continuamos después pero todavía no ahorita vamos a seguir en este ya había dado paz allá vamos a ir a continuar en este porque lo queremos cerrar aquí con el broche de oro de la chucha seca miren con broche de oro ¿cuánto te vas a comer broche seca? dos tortillitas ay dios por eso estás igual que el hijo de mi nana a vos teta yo me la llevaba ya yo no como más vaya pues hermano la gorda ahí nos vemos en el siguiente video en aventura con Marlene vamos a ir a la chucha